hola mi público bello que tengan una bendecida tarde aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes en esta oportunidad público maravilloso les quise traer otro pequeño eclipse aproximadamente cuatro minutos de uno de los vídeos que subió michael en su canal en donde pues como ya saben el famosísimo kelvin se ha quedado sin vivienda por sus caprichos por sus volencias y por sus manipulaciones y que de una u otra forma rebalsaron la paciencia de kelly y ella ya brindó su punto de vista brindó sus motivos y las razones por las cuales el kelvin se salió de su casa verdad y ya saben es obvio que kelvin la verdad jamás la diría en los vídeos que le grabarían porque a él le conviene más victimizarse que ser sincero porque sabe que si dice la verdad la gente en vez de apoyarlo más le dará la espalda entonces de una u otra forma él tuvo que victimizarse pensando que con victimizarse la gente se iba a compadecer de él si se pudieron dar cuenta en los vídeos que compartió michael en donde él estaba quejándose michael le ofreció un espacio en su terreno que kelvin hiciera una champita y ahí pasara las noches y qué es lo que hizo kelvin ignorar lo que le propuso michael porque sabe perfectamente que él está acostumbrado a recibir la papa reventada sin poner ningún gramo de esfuerzo la situación aquí es que ahora ya salió en defensa de él la señora esperanza su hermana araceli sin querer aceptar que nadie tiene responsabilidad de darle techo y comida a kelvin él no está impedido él no es un niño aún él ya es lo suficientemente grande y puede llegar a ser independiente la situación es que ya lo mal acostumbraron que todo lo adquiere fácil por eso él no tiene el interés de poner de su parte y ya ven pues comenzó la nueva serie él enamorando a la famosísima karina sabiendo kelvin que karina odia a su hermana pues la cara dura prefiere mil veces entonces caerle bien a este tipo de seres humanos antes que poner en defensa a su hermana prefiere mil veces que ataquen a su hermana con tal de él estar bien lamentablemente y les puedo decir que yo que he pasado algo similar a lo que está pasando ok le puedo decir que para tener este tipo de hermanos es mejor quedarse uno solo porque solo uno sabe qué es lo que hace y deja de hacer y deja de preocuparse por el bienestar ajeno si es que es verdad si es que es un show más hasta aquí no se sabe no se distingue porque ya saben que el canal de michael se convirtió en uno más del montón ya saben el contenido que suele compartir michael ya no es aquel contenido que le agradaba al público hoy en día el contenido de él es mentira mentira y mentira para ver quién se estresa más porque de eso se trata la competencia de estrés a ver a quién suscriptor estresan más con todo ese tipo de contenido aún sabiendo que la presencia la imagen de harina la imagen de marvin no les agrada al público pero ya saben ellos siempre tomarán la batuta porque saben que ellos tienen en sus manos la decisión de qué tipo de contenido llevarle al público lo único que puedo decirles es de que el kelvin tiene que ponerse las pilas que si antes se malgastaba el dinero en cervezas hoy ese dinero lo tiene que guardar para su comida y para guardar para su renta porque él tiene que entender que no toda la vida él estará de arriba para abajo va a haber día que va a querer tener mujer y la mujer no se sabe si estará dispuesta a andar de arriba para abajo sin tener un techo propio sin tener un lugar seguro un lugar fijo en donde vivir tal vez el día de mañana dios lo bendiga con los hijos y donde pensará llevar a los hijos esta joven ya que no tiene compromisos con nadie que aproveche su tiempo su edad para prosperar porque mientras no se prospere entonces qué futuro él labrará para su futura familia si él estando joven estando soltero no tiene nada ni dónde irse a refugiar del frío entonces que se ponga a analizar de que ya es tiempo que él siente cabeza michael se ve que es un joven lo suficientemente maduro yo pienso que también sería bueno que él le dé consejos constructivos a kelvin que le diga que ponga de su parte es cierto con los sueldos ajenos a los que él otorga no se puede mezclar es cierto él sólo es el jefe él sólo paga por el servicio que brinda kelvin pero un consejo constructivo no está de más o qué opinan ustedes creen que ya es tiempo que kelvin analice las cosas que siente cabeza o está bien que siga con esa vida de desorden que total el rumbo que él está buscando es el mismo rumbo que tiene el marvin en la actualidad así que espero mi gente linda no haberles faltado el respeto con este pequeño análisis espero la opinión que tengan cada uno de ustedes que dios los bendiga nos vemos en la próxima y y y y y y y y y